la administración municipal de arauca a través de la secretaría de agricultura iniciará con un proyecto de destaponamiento de los diferentes caños del área rural en arauca capital se va a destaponar un caño pero aquí van a participar todas las entidades del municipio de arauca la administración municipal de arauca inició un proceso de los destaponamiento de varios caños del municipio arauca antes que comience la temporada invernal y mediante la administración municipal y en cabeza de nuestro alcalde edgar tovar ya presentamos el proyecto hace una semana ya tenemos acta de inicio en el cual vamos a destaponar seis caños rurales y un caño urbano estos caños rurales llenos de sedimentos de carama de árboles de taponamiento entonces ya se está listando toda la maquinaria la herramienta el personal de las veredas para empezar a destaponar estos seis caños en la zona rural el secretario de agricultura municipal de arauca cristiana nave manifestó que el caño del área urbana se viene trabajando con varias entidades y en serpa en la zona urbana estamos haciéndolo por medio de gestión con el serpa con las entidades vamos a estar ahorita sobre el canal maneguero haciendo un trabajo para evitar que en invierno pues el agua no tenga donde correr y inunde los barrios del municipio de arauca el funcionario dio a conocer cuáles son los caños que se intervendrán en la zona rural del municipio de arauca bueno en la zona rural está incluido caño jesús caño el clavo las culebritas caño papayito laguna la morenera y el canal de las américas sobre el casco urbano que se le va a hacer una limpieza una rehabilitación para evitar como lo digo que el agua corra hacia el caño córdoba y deje de inundar ese sector que tiene el municipio de arauca la comunidad del municipio de arauca se viene integrando con este nuevo proyecto para destaponar los caños en la capital araucana el presidente de junta por ejemplo la articulación que hacemos en la parte de gestión los presidentes de junta se unen están trabajando desde las comunidades en la zona rural pues con los presidentes de junta también se trabaja pero en la parte rural si ya hay un proceso de parte de la administración aquí lo hacemos por medio de articulación con ellos es importante hacer el llamado a la comunidad para que en medio de la conciencia debemos de botarle el caño residuos basuras todo lo que tiene que ver con contaminación nosotros podemos hacer muchas limpiezas dejar los caños en buen estado pero si la cultura ciudadana no avanza es muy difícil este proyecto que está por la administración municipal se empezará a ejecutar en los próximos días del destaponamiento de los caños en la capital del departamento de arauca